El señor López Aleaga, en lugar de estar mandándome cartas notariales a través de su fuerza de choque, lo que yo le pido es que debata conmigo. Lo invito a que debata en su canal preferido, en Wilax, y que el moderador sea Beto Ortiz. Le digo, delante de todos, por favor, señor Rafael López Aleaga, lo invito a un debate conmigo en su canal favorito, Wilax, y que el moderador sea el señor Beto Ortiz. Dígame, por favor, la fecha y la hora, y yo encantado de estar ahí.